Bien, buenos días con puntualidad absoluta. Vamos a empezar la primera sesión de la mañana y del seminario con la participación de los profesores Araceli Torres-Valgas, directora del IBIE, Freddy Luis Maidana Rodríguez, que es director de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, y la directora del Departamento de Bibliotecología y Documentación de esta universidad, María Teresa Fernández Bajón. En primer lugar, tiene la palabra Araceli Torres-Valgas, que va a hablarnos de la investigación sobre datos en bibliotecología, Ciencias de la Información y de la Documentación en México y España. Cuando quieras, bienvenida, Araceli. Muchas gracias. ¿Tienes la palabra? Sí. ¿Me ha dejado el lecto de la presentación? Aquí. Necesitamos el ratón para que… Ahí, que se pase aquí. ¿No? Sí. O le pasamos el tablado, que para… Ah, que tiene, que tiene ahí ella. Ahí está. Siempre me toca donde no veo nada. Sí, le voy a ver con ella. ¿Tiene aquí molesta al lado? No, para ver. La presentación no… La presentación no se acaba. La presentación no se acaba. La presentación no se acaba, espera. Bueno, yo preparé algo sobre datos, el tema de datos, en el entendido de que considero que es uno de los retos y las tendencias que se está manejando en investigación en nuestra área, pero quisiera primero tener un acercamiento de cómo se ha ido traduciendo este tema. A el área que nos compete, porque si bien pareciera que es al 100 por ciento relacionado con lo nuestro, tiene orígenes diversos. El uso del término datos puede rastrearse desde mil… 900, ahí está un error. Perdón, mil 646, sin embargo, es hasta finales del siglo XVIII que los datos implican hechos en forma de evidencia científica, recopilada por experimentos, observaciones y otras investigaciones. Es durante el siglo XX que ha presentado un crecimiento constante en la literatura. El advenimiento y masificación de las tecnologías digitales potencializan las posibilidades de captar digitalmente una gran diversidad de fenómenos, lo que favorece la proliferación exponencial de los datos a velocidades, variedades y volúmenes inusitados. Los datos tienen múltiples procedencias y no tendrán las mismas implicaciones de una disciplina a otra. En gran medida, el uso que se pretenda hacer de ellos contribuirá y variará en el tratamiento que deba hacerse, lo que deja de manifiesto la necesidad de determinar nuestro actuar como un campo disciplinario frente a su manejo. Y aquí viene entonces ya la parte más reciente. Yo lo que hice fue hacer una búsqueda en Web of Science con el tema Library and Information Science y en la categoría Library and Information Science, el resultado es de 1,158 publicaciones. En el análisis se nota que desde 1970 está presente el tema dato en la literatura de bibliotecología y ciencias de la información con una publicación en ese año. En 1976 son dos, en 77 una y en 91 crece a tres. Desde entonces se incrementa de la siguiente forma. Pueden ver allí la cantidad de recurrencias que aparece año por año. Bueno, bueno, hay variantes en donde no encontramos años vacíos, podríamos decir, en donde no aparece el término dato, pero en general esas son las cifras que se pudieron recopilar en estos mil y tantos documentos. Ahora bien, el incremento del tema dato en la literatura en bibliotecología y ciencia de la información la notamos en esta gráfica de barras, en donde en 2019, obviamente, como vamos todavía sin terminar el año, hay una baja proporción, pero si ustedes se fijan, en 2018 subió a 130. Entonces, en comparación con 1995, hubo un crecimiento exponencial de publicaciones sobre los datos y bibliotecología y sobre todo entre 2015 y 2018 que se observa el pico de crecimiento. Utilizando un software que permite el análisis de redes sociales bajo la metodología de redes sociales y la creación de clústeres, podemos ver los términos recurrentes en los artículos publicados entre 2015 y 2018. ¿Por qué es interesante ver esto? Porque alrededor de lo que sería el tema dato, aparecen una serie de temas adyacentes como los que espero puedan ver un poco en esta transparencia. Entre otros, podemos ver repositorio, texto, producción, red, teoría. Me causa allí una interrogante de teoría, sobre dato, creo que es algo muy interesante, biblioteca digital, etcétera. Términos recurrentes en los artículos más citados, esto es entre los más citados solamente entre 2015 y 2018. Y están ahí las nubes de términos que se relacionan con el término dato. Ahí podemos observar el término bibliotecólogo, estudiante, cuestiones de educación de usuarios, también es muy cercano a estos, a el término dato, entre los más citados de los documentos que tratan el término. En cuanto a autores, pues obviamente Estados Unidos es el de más proporción en cuanto a la generación de artículos los que hablan de datos y vemos allí, en idioma español ocupa la segunda posición con 39 publicación, 34 publicaciones y pueden observar las posiciones que ocupan los países cuyos autores han publicado. España aparece con 44 publicaciones y México solo con 11. Entonces, estamos en una diferencia muy grande con respecto a España que nos lleva ventaja en esta cuestión. Revistas en las que se publicaron los artículos generados por autores mexicanos. Ahí tenemos una pequeña lista, algunas de las revistas en donde se han publicado artículos referentes a datos. Está la revista Investigación Bibliotecológica del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y está Información, Perspectivas Bibliotecológicas y Distinciones Interdisciplinarias, que es un capítulo del libro que se generó recientemente. Revistas en las que publicaron los autores españoles, pues allí pueden observar que el profesional de la información es una de las revistas que van al frente con 11 artículos referentes a datos y pueden observar el número que corresponde a cada una de las demás revistas en donde han publicado autores españoles. Revistas con un solo artículo de autores españoles. Ustedes pueden ver que casi todas son en inglés, son revistas en inglés, en congresos también. Y con respecto a los artículos recuperados de Web of Science, en el caso de México, de un total de 11, uno está relacionado. En 2017 hubo un documento referente a repositorio de datos y minería de datos. En el caso de España, de un total de 44, 7 están relacionados con el tema de datos y corresponden a los siguientes temas y años. Ustedes pueden observar, 2018, datos en el currículo de las escuelas de información. 2018 también, datos abiertos y Big Data en la documentación periodística. Y podemos ver desde 2011 el tema de datos abiertos y datos abiertos enlazados. ESCOPUS. Uno de los primeros criterios de exclusión fue enfocarse solo a revistas, teniendo como resultado 4,935 documentos. Al revisar el resultado, algunos de los documentos no se vinculan directamente con bibliotecología y estudios de la información. El siguiente criterio, entonces, fue no elegir revistas de área del conocimiento que no pertenecieran a las áreas de bibliotecología, ciencia de la información o documentación. Y una vez hecha esta selección, se tuvieron como resultado 3,658 documentos. Ustedes van a poder observar las gráficas que se arrojan a través del análisis de ESCOPUS. Y tenemos el mismo crecimiento a partir de 2015, esto crece de manera exponencial. En el caso del área temática, es evidente que es un tema multidisciplinario, aunque por obvias razones lo encabezan ciencias sociales. En segundo lugar está computación y en tercer lugar bioquímica, genética y biología molecular. En el caso de la computación, la razón es que se trata del área que genera las herramientas que permiten el análisis de datos. Mientras que llama la atención medicina, siendo la explicación pertinente la importancia que en biología se le ha dado a las bibliotecas y a la información reflejada en Medline. Al igual que en Web of Science, se limitó de 2015 a 2018, dando como resultado 1,208 documentos. Y aquí tienen la tabla de lo que pertenece a otras áreas de las ciencias sociales y las humanidades y de ciencias de la computación. Bueno, esto lo van a poder encontrar ya después en el documento en extenso, porque son extractos de tablas que pudieran darnos ya mayor acercamiento a cómo se han manifestado, también por autores. Cuáles son los autores que han generado más documentos en relación con el término de datos. Y aquí también una nube de términos que aparecen en los artículos publicados entre 2015 y 2018. En el centro está algoritmo. Obviamente, es un tema muy, muy relacionado con datos. Conclusiones. El tema de datos es tratado en Scopus desde 1955 y en Web of Science desde 1970. De acuerdo con lo visto, el asunto de los datos no ha sido ajeno a nuestra disciplina. Como podemos ver por los resultados arrojados en Web of Science y en Scopus, el tema ha tenido un crecimiento constante desde la década de 1990. Sin embargo, su crecimiento exponencial se ha dado a partir de la década de 2010. Así mismo, es necesario resaltar que varios de los métodos usados en bibliotecología están retomándose en otras áreas para la organización de grandes cúmulos de datos, especialmente la curaduría de datos. Por otra parte, en bibliotecología se han incorporado métodos, tecnologías y algoritmos emergentes provenientes de áreas como la ciencia de la computación y la matemática, entre otras. Hay que resaltar que las bibliotecas, los centros de documentación y de información son los que cuentan con mayor cantidad de repositorios de datos, con procesos adecuadamente definidos para su almacenamiento, organización y análisis. Estados Unidos es el líder en la producción sobre el tema. España ocupa el octavo lugar y México el 32, cosa que nos… en la que seguramente en México tendremos que apurar el trabajo sobre datos. Es necesario que desde nuestra área de conocimiento se tenga una mayor participación en proyectos interdisciplinarios para el tratamiento de datos. Al respecto, debo mencionar que en el IBI está participándose en proyectos relacionados con esta temática en el ámbito de la preservación y análisis del patrimonio cultural, en el desarrollo de repositorios institucionales que no solo permitan la consulta de los documentos, sino también el análisis de datos. También se está en proceso de desarrollo de un proyecto enfocado al desarrollo de repositorios de datos dinámicos, que es un tema ya muy particular, provenientes del monitoreo de situaciones atmosféricas y prevención de desastres por causas naturales como erupciones de volcanes, terremotos, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Torres. Gracias. A continuación y de acuerdo con el programa va a intervenir la doctora María Teresa Fernández Bajón, directora del departamento de aquí de la Comunicense, con el título de su intervención, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Buenos días de nuevo. Gracias, profesor Fernando Ramos, por darme la palabra. Y como bien ha indicado el profesor, voy a exponer la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, una ponencia preparada, presentada también por la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Un proyecto conjunto entre distintos grupos de investigación, fruto, una consecuencia más de esas colaboraciones que estamos teniendo con la UNAM. Bien, paso a explicar en qué consiste esta Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. RIDASA es un proyecto de investigación en red basado en la colaboración de grupos de investigación de países iberoamericanos. Esta iniciativa de investigación, auspiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, tendrá una duración de cuatro años, iniciándose en el presente 2019 y concluirá en el año 2022. Cuenta con la participación de grupos de investigación, como podemos ver en la pantalla, de la Universidad Complutense de Madrid, el grupo de investigación Politecon, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Andina de Ecuador, la Universidad San Martín de Porres de Perú, la Universidad de Chile, la Universidad de Bahía en Brasil, Radio y Televisión Nacional en Colombia y la empresa AVP. Esta red está coordinada por la Universidad Nacional de México. Como decía anteriormente, España está representada en esta red a través del grupo Politecon. La creación de una red iberoamericana para la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales es una iniciativa innovadora e integradora. No existen precedentes de esfuerzos en materia de investigación que reúnan y vinculen a investigadores del área de conocimiento de documentación, archivonomía, bibliotecología y ciencias de la información con profesionales de los archivos sonoros y audiovisuales para identificar problemas y buscar soluciones en torno a la preservación digital de este tipo de documentos. La preservación digital efectiva y sustentable parece ser un objeto inalcanzable para muchas instituciones de la memoria sonora y audiovisual. Subsisten colecciones en soportes analógicos que no han podido ser digitalizados. El riesgo de pérdida, como todos podemos ver, de estas colecciones sonoras y audiovisuales es inminente en muchas regiones del mundo, ya sea porque no se han digitalizado las colecciones o bien porque no se almacenan y gestionan de forma adecuada. Debido a la decadencia de los soportes y la obsolescencia de la tecnología, se estima que hasta el año 2025 podrán ser transferidos a plataformas digitales los contenidos grabados en soportes analógicos. Se perderán más contenidos grabados en soportes analógicos de los que puedan ser digitalizados. A esta compleja situación se suma el hecho de que cada día se perden documentos sonoros y audiovisuales, cuyo origen es digital. Contrariamente a lo que podemos pensar, la situación económica no es la única variable que pone en riesgo este tipo de documentos. El riesgo de pérdida de los materiales grabados en soportes analógicos y de aquellos cuyo origen es digital tiene múltiples causas y varía de un país a otro. En nuestra experiencia científica y profesional hemos visto muchas realidades. Esfuerzos variados, diferentes enfoques, pero coexiste un común denominador, el trabajo aislado. Este hecho ha obstaculizado las posibilidades de compartir y crear conocimientos y de encontrar soluciones que resuelvan las necesidades específicas. Pero la diversidad, más que una debilidad, es una fortaleza. Por ello, la Red Ciberamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales espera reunir experiencias y conocimientos en torno a la preservación audiovisual y digital para diseñar y promover soluciones que sean adecuadas a cada uno de los contextos sociales y culturales que vamos a tratar. En este contexto, la Red DASA tiene como propósito afrontar esta compleja realidad y ofrecer un modelo colaborativo basado en la investigación para procurar la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales desde una perspectiva sustentable. La preservación digital se ubica en el cruce entre documentos sonoros y audiovisuales que aún no se han digitalizado y que deben ser transferidos en los próximos años. Y la permanencia de los nativos digitales. Esta preservación digital de las colecciones sonoras y audiovisuales es un problema de la sociedad que no tiene una solución única. En los últimos años, la comunidad internacional ha propuesto una amplia gama de modelos, normas, estándares, soluciones tecnológicas de open source, propiedades, entre otras herramientas que nos ayudan a comprender cómo afrontar la preservación digital. Pero el problema subsiste, sobre todo, en países donde el reconocimiento y valoración de la herencia documental sonora y audiovisual ha sido tardío. Mientras en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, entre otros países, llevan décadas haciendo frente al problema de la preservación analógica, primero y ahora digital, en nuestro país y, sobre todo, en América Latina, la preservación es un tema relativamente reciente. Es sabido que proyectos de investigación como Presto y Presto Space fueron de gran utilidad en la identificación y definición de los estándares para identificar el universo de soportes y digitalizar y preservar en el ámbito europeo. Sin embargo, en Latinoamérica, el riesgo de pérdida de los contenidos analógicos es muy alto porque se desconoce dónde están las colecciones, en qué condiciones se conservan y cuál es la situación de los derechos de autor de las grabaciones. Una alternativa que hemos propuesto desde la investigación para hacer frente a los caminos complejos y desafiantes descritos que converjan en la preservación digital es la creación de esta red. Esta iniciativa comenzó a gestionarse en los primeros meses del año 2018 y, finalmente, recibió el auspicio del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, en diciembre del año pasado. Conviene señalar que, salvo contadas experiencias, los grupos de investigación, sobre todo en América Latina, son incipientes y están en formación. Por ello, crear una red de investigación no es una tarea fácil, no ha sido fácil, si consideramos los grandes recursos que en su momento tuvieron sendos proyectos europeos de investigación como presto. No obstante, existe mucho interés y compromiso de estos grupos de investigación. El objetivo más importante de Redasa es crear una vinculación entre académicos y profesionales de los archivos sonoros y audiovisuales, a fin de ofrecer soluciones ante el problema que representa la preservación digital de este tipo de materiales. Esta vinculación servirá para incentivar la identificación, análisis, discusión, generación, visibilidad y difusión de alternativas de preservación digital sustentables de las colecciones sonoras y audiovisuales de los archivos de Iberoamérica, con el fin de aminorar el riesgo de pérdida de este patrimonio cultural y asegurar el acceso, tanto para generaciones presentes, actuales como futuras. Los objetivos que tiene la red, específicos de la red, se relacionan en la siguiente pantalla. En primer lugar, examinar la situación de preservación de los archivos sonoros y audiovisuales iberoamericanos y cuantificar el riesgo de pérdida ante la obsolescencia tecnológica y la inminente degradación de los soportes en que fueron grabados los contenidos. En segundo lugar, contribuir en la valoración social y cultural del patrimonio sonoro y audiovisual de Iberoamérica. Voy a ir avanzando porque creo que si no se va a hacer un poquito largo. En tercer lugar, identificar, probar, potenciar e integrar el uso de tecnologías de información y comunicación gratuitas y de código abierto. En cuarto lugar, proponer políticas públicas a fin de proteger y garantizar, bajo esta perspectiva sustentable. En quinto lugar, propiciar la participación de docentes y grupos profesionales de investigación y desarrollo tecnológico e innovación. Y, por último, potenciar la creación de consorcios nacionales u organizaciones de preservación digital para archivos sonoros y audiovisuales. Es decir, se busca empoderar a los grupos de investigación en el conocimiento y uso de herramientas de open source para la preservación digital. Tenemos un plan de trabajo muy acotado para el periodo que dura la investigación. Este primer año haremos un diagnóstico de los archivos sonoros y audiovisuales en Euroamérica. Queremos conocer cuáles son y dónde están ubicados las bibliotecas, archivos, fondos, emisoras de radio y televisión, instituciones públicas, entre otras, que resguarden colecciones sonoras y audiovisuales. Una vez identificados todos estos archivos, llevaremos a cabo, queremos dar visibilidad a través de la creación de un observatorio de archivos sonoros y audiovisuales. Este observatorio será creado con herramientas de geolocalización gracias al apoyo del Instituto de Geografía de la UNAM. Por lo tanto, como parte de la metodología para la creación del observatorio, el primer paso será el de identificar todos estos, dónde están y cómo están todos estos fondos. Los grupos de investigación de trabajo en la identificación de estas instituciones llevarán a cabo, estamos llevando ya a cabo, los datos que luego se trasladarán para generar el observatorio. Con esta herramienta, la idea es que los investigadores obtengan información que se incorpore en el informe iberoamericano de la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales que se presentarán, finalmente, en el año 2020. Es una información que incide o que tiene un objeto prioritario, que es atacar el riesgo de pérdida del patrimonio. De ahí la relevancia de poder identificar en esta etapa del proyecto todas estas instituciones para resguardar la memoria. Tener toda la información científica para continuar en esta creación del observatorio. Este año decíamos que, aparte de llevar a cabo o que ya estamos llevando a cabo el registro de estos archivos a través de esta ficha, que estamos intentando normalizar para todos los grupos de investigación, en decir que este año también llevaremos a cabo el tercer Congreso Internacional de Archivos Digitales, forjando el futuro para la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales, la tercera edición que se celebrará del 4 al 8 de noviembre y que están ustedes cordialmente invitados. Además, como parte del trabajo que este año estamos organizando, se llevará a cabo un programa de 6 Wenibars en español sobre temas relacionados con la preservación digital. Participan aquí investigadores y expertos en archivos sonoros y audiovisuales y van a ser un resultado del esfuerzo de la colaboración de todos estos grupos de investigación con profesionales. También estamos abiertos al contacto con distintos ámbitos e instituciones, como es el caso de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que pasará a formar parte de esta red. En los próximos años intentaremos construir un espacio común iberoamericano basado en toda esta investigación que llevaremos a cabo por parte de la red. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Teresa. Ah, espera. Por último, el tercero de nuestros participantes en la mesa, Freddy Luis Maidana, va a hablar de la tendencia de la biotecología boliviana. Freddy, para ustedes, tiene la palabra. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Sí, sí que aparece. En la, no es de la. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. De principio, muy contento de estar en Madrid, en España, y agradecido, además, con la doctora María Teresa Fernández Bajón, que es directora del Departamento de Bibliotecología y Documentación de esta prestigiosa universidad, que nos ha permitido, que nos permite estar en este momento, en esta universidad, dando a conocer algunos aspectos muy relacionados con nuestra actividad académica. Esta oportunidad no podía ser mejor para dar a conocer los avances de investigación sobre las influencias que ha recibido nuestra disciplina bibliotecológica de parte de distintos pensadores latinoamericanos, europeos, que ha dado lugar a la formación de una, llamémoslo, de una dinámica diferente y a ratos muy progresista y en otras conservadora en el desarrollo de nuestra disciplina bibliotecológica en Bolivia. Quiero empezar manifestando que nuestra carrera ha sido fundada el 7 de diciembre de 1970, es decir, estamos a 48 años de vida, pero sin embargo, si bien en los inicios de 1970 surge una fuerte influencia de países latinoamericanos, también en la misma época, la época del 80, también hay una etapa de conservadurismo y creo que eso puede reflejarse en las dinámicas de la propia Latinoamérica relacionadas con bibliotecología. ¿Cómo hemos hecho este análisis de estas tendencias que se van mostrando en nuestro medio? En gran medida es a través de la literatura, es decir, la producción bibliográfica que llega a Bolivia. Eso no significa que no se hayan desarrollado mayores investigaciones y se hayan sido publicadas, sino la que llega a Bolivia y un poco que va a dar un lugar, una imagen, un rostro de lo que es nuestra carrera en la actualidad. Dentro de esa literatura que nosotros hemos recibido, vamos a hacer simplemente como un inventario, llamémoslo así, encontramos, por ejemplo, la presencia de Juan Vicente de la Llave, es decir, de un personaje, un intelectual, que escribe el manual del catálogo diccionario, 1942, y el libro Cómo organizar bibliotecas, que es de ese mismo año, que estos documentos, estos libros han sido publicados en México. Y si nos damos cuenta, hay una fuerte tendencia a la organización de la biblioteca, y no tanto al estudio netamente de la disciplina, sino, es decir, cómo organizamos biblioteca. Y esa tendencia va a seguir con mucha fuerza durante mucho tiempo. Después tenemos a Javier Lazo de la Vega, que es otro español, que en gran medida escribe la clasificación decimal, que es una traducción abreviada, utilizable en bibliotecas hasta 500.000 volúmenes. Y el Tratado de Biblioteconomía, que es otro de los libros que llega a Bolivia, y va a dar, en gran medida, influir en los estudiosos de nuestro país. Argentina es otro de los países importantes que, de alguna manera, reflejan y dan impulso a la organización de las bibliotecas, y particularmente en Bolivia. Ahí podemos encontrar a Carlos Víctor Pena. Carlos Víctor Pena, que conjuntamente a Augusto Raúl Cortázar, y estos dos personajes que llegan a Bolivia a organizar la Biblioteca Municipal de La Paz durante un periodo de diciembre de 1944 a marzo de 1945, donde realizan particularmente la estructuración interna de esta biblioteca municipal, que es el referente, además de las bibliotecas en toda Bolivia. Trabajan en el procesamiento técnico, en la dotación de instrumentos de trabajo, capacitación del personal, y plantean las bases para la cooperación interbibliotecaria y la compilación de la bibliografía nacional. Víctor Pena siguió influyendo en Bolivia y en Latinoamérica a través del libro Manual de Catalogación y Clasificación del Libro, 1964, que estaba destinado a estudiantes y catalogadores que trabajaban en la redacción de fichas, ordenación, publicación periódicas. Imagínense, ahí tenía que ver con el tema técnico, netamente. Posteriormente, tenemos la presencia de otro de los personajes argentinos, que fue Domingo Bonocore, que a través de los libros Elementos de Bibliotecología, 1953, Diccionario de Bibliotecología, 1963, y El Mundo del Libro, son textos que, de alguna manera, posesionan la disciplina en nuestro medio. El diccionario ha sido muy particular y sigue siendo motivo de estudio, de consulta, porque yo creo que es una forma de recuperar un tipo de pensamiento. Después tenemos, perdón, Domingo Bonocore, ahí están los tres, a Josefa Emilia Sabor, que a través del libro Fuentes de la Información, y lo que llega a Bolivia es la segunda edición de 1967, otorga un panorama histórico y realiza estudios sobre las fuentes de referencia. Aún se constituye en una de las obras sustanciales sobre los repertorios bibliográficos, de referencia. Seguiremos mencionando algunos. En el caso de Cuba, que llega a través del libro, perdón, con los textos de Jorge Aguayo y Carmen Romira, con la lista de encabezamientos 1967, que ha sido publicado por la OEA, y este se constituye en el instrumento más importante para la organización de bibliotecas en Bolivia. Otro de los personajes que llega a América es Juana Manzica de Lara, es decir, a Bolivia llega esta persona, y particularmente con un texto, a través del Manual del Bibliotecario, que es una obra de consulta para los encargados de bibliotecas públicas, 1967. Además, se la considera, a decir de nuestro estudioso José Roberto Arce, como la introductora de la bibliotecología moderna en Bolivia, perdón, en México. Y también podemos encontrar a otra de las influyentes personas que llegan a Bolivia, es la costarricense de Yanira Sequeira, con su libro La Bibliotecología como Ciencia. Es el único texto que llega, pero sin embargo es sustancial e influye en el pensamiento nuestro, y creo que es un pensamiento latinoamericano. La bibliotecología norteamericana es importante también en este proceso de influencia, que sentó la presencia en Bolivia a través de Gastón Litón, que trabajó en Medellín, Colombia, y otras universidades latinoamericanas, y se presentan con la colección de textos breviarios del bibliotecario, con títulos como, por ejemplo, Arte y Ciencia del Bibliotecario, la documentación, cómo organizar el actor, administración de bibliotecas, clasificación de catálogos. Es un texto que también influye en este periodo. Estamos hablando antes de 1970. Pero en este proceso de influencias, institucionalmente, en este periodo, Norteamérica introduce a América Latina las reglas de catálogos angloamericanas, publicado en 1970, publicado en Chicago por la ALA, y traducido por Hortensia Aguayo y Jorge Aguayo, los sistemas de clasificación de UBI y la Library of Congress, incorporando aspectos doctrinales en la administración y los servicios bibliotecarios. Al respecto, José Roberto Arce dice lo siguiente. En 1948 se dio un paso decisivo en esta influencia, cuando posiblemente, como efecto de la reunión panamericana de bibliotecarios efectuadas en Washington, se dictó en Bolivia la ley que oficializaba como sistemas de clasificación usable en las bibliotecas bolivianas, la clasificación decimal universal, la clasificación decimal DUI y la de la Biblioteca del Congreso. Este movimiento, en gran medida, estaba estructurado por la Organización de Estados Americanos, que fue el motor que apoyó el desarrollo de la disciplina y la organización de las bibliotecas en Bolivia. Ahora, obras importantes que podemos mencionarlas así rápidamente, de este periodo anterior al 1970, es la introducción de las prácticas bibliotecarias en los Estados Unidos de Marian Karznovi, las reglas de la catalogación descriptiva de la Library of Congress, el sistema de clasificación DUI, que llega a Bolivia en 1970, si no me equivoco es la edición 19, las reglas de la catalogación angloamericana en 1970, y las reglas para la ordenación alfabética de la ALA de 1971. Pero también llega a Bolivia la influencia ideológica, todavía tengo tiempo, ¿no? Como nosotros lo llamamos, la disputa ideológica del capitalismo y el comunismo, también estuvo presente en la bibliotecología. La perspectiva soviética tuvo su ingreso, quizás un poco tarde, a través de textos cubanos que tratan sobre la organización de las bibliotecas. La mayor influencia que recibió Bolivia fue del ideólogo Mikhailov, a través del libro Fundamentos de la Informática, que es un texto que ha sido leído por nuestros estudiosos, lo que pasa es que nuestro profesor Arce, que es el más influyente dentro de nuestro país, en gran medida era comunista, y había un grupo de comunistas y comenzaron a estudiar Mikhailov, que fue una tendencia muy interesante, un poco más teórica, más reflexiva. Y a partir de eso, se comenzaron a dar la producción boliviana. Ahí podemos ver a nuestros intelectuales, José Roberto Arce, Barramiro Barzenechea, que fue en la época de 1982 al 85, una época hiperinflacionaria, llamémoslo, que fue ministro de trabajo. José Roberto Arce, un intelectual abogado, igual hijo de uno de los políticos más importantes del partido de la izquierda revolucionaria, José Antonio Arce, y Fernando Arteaga, que ya tiene una formación más profesional, pero también muy influido por estas corrientes de la OEA, con una mirada muy técnica sobre la bibliotecología. Entonces, es un bagaje de cosas que vamos viendo, y elementos de la biblioteconomía, que también son influencias que se van apareciendo en este periodo. Ahora, la influencia, esta fue de alguna manera de la literatura, pero también podemos ver en la enseñanza y la capacitación, que fue otro de los elementos importantes para el desarrollo de nuestra disciplina. Por ejemplo, la OEA organizaba cursos, talleres, antes de 1970, muy propiamente en 1969, se organizó un curso audiovisual dirigido por el argentino Roberto Juarros, ellos son los que se preocupaban, pero estaban auspiciados por la UNESCO todos estos cursos, y de alguna manera sienta las bases de lo que va a ser nuestra carrera, nuestra disciplina. 1969, en esta reunión, en este curso que manifiesto, en gran medida se decide organizar las asociaciones de bibliotecarios, y por otra parte, se solicita a la universidad hacer la carrera universitaria, y ahí se va creando la, se va a crear la primera carrera, que se va a llamar como Escuela de Bibliotecarios. Ahora, ¿cuál es la relación de todo este periodo, voy a hacer un salto así medio rápido, de la bibliotecología y su relación con la universalidad del conocimiento? Como se darán cuenta, las influencias llegadas a Bolivia de diversos países, particularmente Norteamérica, con una fuerte tendencia, como lo dijimos al principio, del aspecto técnico, toma cuerpo en el desarrollo de la disciplina bibliotecológica. En el periodo comprendido entre 1970 y 1985, que contempla la creación de la carrera y el fortalecimiento de la misma, se desarrollan sendos debates sobre temas que en la actualidad no cobrarían ninguna relevancia. Por ejemplo, en las reuniones o en los seminarios que teníamos, se discutían el tamaño de la ficha, signos de puntuación, espacio de una línea a otra, tamaño de las letras, que eran temas centrales, en ese momento, en la organización de las bibliotecas. Y por otra parte, se hacía una disputa en esta década de 1970, entre los autodidactas o los empíricos y los profesionales. Bien, y después llega la escuela española, llamémoslo así, bueno, aquí está Roberto Juárez, y la escuela española que en el periodo de 1980 al 86, donde aparecen Nuria Madnoguera, Luis Orera Orera, Emilia Curras, José Pérez Álvarez Osorio, Elías Sanz Casados, que influye sobre el desarrollo de los estudios de usuarios de manera cuantitativa, y José López Yepes, que para nosotros es central para la introducción de la bibliotecología en el ámbito de la documentación en Bolivia. Es decir, por eso a nosotros, José López López, como ustedes van a poder ver, nosotros le hicimos un homenaje, porque en gran medida lo consideramos como el maestro de la documentación en Bolivia, y eso es importante porque de alguna manera José López Yepes se lo considera como uno de los intelectuales más importantes del desarrollo de la documentación. La influencia se patentiza en la postura que asumen los estudiantes y profesionales de la bibliotecología que comienzan a diferenciarse entre documentalistas y bibliotecarios. Los primeros trabajan con informes científicos y los segundos resguardando libros. Es una forma de diferenciar. Interesante, los centros de documentación están ligados con las ONGs. Es decir, en 1985-86 Bolivia sale de un periodo hiperinflacionario y comienza a surgir el apoyo de las ONGs en todo nuestro país. Y junto con ellos aparecen los centros de documentación realizando apoyo e investigación. Y bueno, los mayores organizadores son los documentalistas. Entonces, en esa época nadie quería ser bibliotecario, querían ser todos documentalistas. Pero después, contemporáneamente, van a aparecer dos personajes que para nosotros es central. que es el tema de Juan José Calva y a través de Juan José Calva que estudia el tema de usuarios lo tenemos a Isabel Villaseñor. Es decir, que es una forma de introducirle un tipo de pensamiento también. Ahora, muchos dirán, bueno, ¿esto será verdad o será mentira? Sí, para nosotros es importante Juan José Calva en el estudio de usuarios. Y Miguel Ángel Rendón en la reflexión teórica, filosófica de las ciencias de la información. Es decir, posiblemente ahí comenzamos a hablar de dos corrientes. La española, que siempre estuvo presente, sigue presente, y la mexicana, que le da, va a renovar, digamos, el pensamiento, ¿sí? Dándole una característica más latinoamericana, que es interesante, ¿no? Y digo la escuela mexicana, porque de alguna manera comienza a apropiarse en nuestro país y a partir de eso a difundirse a otros lados. Es interesante hablar de personajes, menos mal que no están aquí, podemos decir lo que mejor pensamos, ¿sí no? No es cierto. Pero sin embargo, yo creo que es importante estudiar y darle esta perspectiva nueva. Ahora, muchas de las cosas que he comenzado a revisar, también está la doctora Estela Morales, que comienza a trabajar sobre esta bibliotecología latinoamericana, ¿no? Que hubiera podido decirme algunas cositas, no es que ya me estaba entusiasmando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así está. Muchas gracias. Podemos hacer, o pueden plantear dos o tres preguntas antes de que pase la siguiente mesa. Por favor, ¿hay alguna pregunta para alguno de los tres participantes? Sí, Estela, por favor. La doctora Estela Morales. Es interesante, con tres enfoques distintos, que nos van a hacer pensar. O sea, yo creo que la participación de Maite, lo que nos hace ver es el beneficio de estas reuniones internacionales, por llamarlo de alguna manera, porque de ahí sale el proyecto, no es el primero, y este es la cobertura. ¿Te oyes? No. No. Y entonces, esto es lo que creo que es importante de lo de Maite. De la doctora Araceli, pues, nos pone a pensar en lo que es la actualidad y el futuro, que son los datos. Y hablábamos de información, pero ahora estamos en la especificidad más allá de la información, que son los datos. Y de nuestro amigo Freddy, de Bolivia, bueno, pues, en el caso mío, no en el de mis colegas jóvenes, pero en el caso mío, bueno, pues, me hizo un recorrido por toda mi formación, porque, pues, son las diferentes etapas con diferente énfasis que se tuvo en Latinoamérica, en este recorrer de, tanto de los latinoamericanos como, yo creo que hay que destacar el papel de la OEA, y porque todo esto que hablas de 70 para atrás, todo eso fue impulsado por la OEA, y hay una persona que te faltó, que sí jugó un papel importante en Bolivia, que es Marieta Daniels, porque Marieta Daniels fue la que pagó, organizó y logró los apoyos de OEA, porque ya era de la OEA, para llevar a todas estas personas, patrocinó publicaciones, y por eso se pudieron dar tres cosas, no nada más en Bolivia, en toda América Latina. Entonces, fue un factor muy importante la OEA, pero creo que sí también es necesario que sepamos de dónde venimos. Entonces, no la bibliotecología latinoamericana se descubrió ayer o a partir de hoy, tiene toda su historia. Y me pareció muy importante la selección que haces, porque sí, fueron gentes que tuvieron mucha influencia, sobre todo en el cono sur, nos llegó también a nosotros a México, pero sí existe una muy buena selección de los autores. Entonces, creo que las tres ponencias nos dieron de qué pensar. el presente, el pasado, hasta el presente, y lo que nos espera para el futuro, como trabajo y como retos intelectuales. Muchas gracias, doctora. Bueno, a mí me gustaría hacerles a cada uno… efectivamente nos puso a pensar, muy interesante mesa, y me gustaría preguntarle a la doctora Araceli sobre los métodos, si se logró indagar qué tipo de metodología se ha ocupado en investigación en los datos abiertos, o sea, si se logró llevar a cabo o identificar dentro de este análisis a la literatura. Para la doctora Maite, cuando se habla de archivos digitales, en general no se estaría hablando de archivos, sino de documentos digitales, es mi pregunta. Y para Freddy, me gustaría saber sobre qué ejes está girando actualmente la carrera. O sea, si ha habido un cambio, porque nos dice que al principio se giraba sobre la organización de las bibliotecas, sobre qué ejes se está girando actualmente la carrera, la licenciatura. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. ¿Hay alguna pregunta más? Se las acumulamos todas para la respuesta. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, sobre la pregunta, lo que se identificó fueron de dónde provienen estos artículos, esta producción científica, ¿no? Como se pudo ver, pues proviene de otras áreas, tanto de las humanísticas, sociales, como científicas, ciencias duras, matemáticas, etcétera, pero tres mil y tantos artículos analizados ya a profundidad de qué método se llevó sobre cada uno de ellos, pues no. Este es un acercamiento de la proveniencia de los estudios, solamente, digamos, para ver quiénes han trabajado más el tema. Sin embargo, como se vio que desde las ciencias de la computación y demás es donde más se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, vemos que también en nuestra área hay atisbos de trabajos. Es necesario que haya confluencia. Ese solamente es el objetivo. Gracias. Bueno, Brenda, yo creo que has tocado un tema que necesita, vamos, o yo creo, que necesitamos un tiempo mayor para poder dar una explicación concreta y delimitada de la pregunta. Has preguntado sobre archivos, que por qué se habla de archivos digitales y no de documentos digitales, y por qué en realidad el planteamiento es por qué hablamos de archivos, cuando en realidad lo que son es un conjunto de colecciones con distintos formatos que se van a digitalizar. La precisión en nuestro ámbito sería hablar de centros de documentación, donde tienen cabida cualquier tipo de documento, en cualquier tipo de soporte, y que esos son los que se digitalizan. Porque los archivos, de una manera más pura, son conjuntos de documentos que se generan en el proceso y se crean en el proceso con unas competencias que tiene atribuida una institución, y esos documentos que van reflejando las competencias por los departamentos que van pasando y que tienen una tendencia a conservarse en los archivos, tienen otras características distintas a los documentos que se generan en una institución o de tipo con un soporte donde se conservan información sonora o audiovisual. La precisión es más un centro de documentación digital que archivos digitales. ¿Qué sucede? Como ahí entraríamos un poquito a delimitar, a contrastar y a deliberar lo que cada país entiende por archivo y por centro de documentación, pues se generaliza. Yo creo que está más bien estandarizado y se habla de archivos digitales que conservan documentos digitales y dentro de esos documentos digitales ya entra todo tipo de soporte, papel, etc. Creo que esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, creo que es importante cuando nosotros hicimos una revisión de la situación en la que nos encontrábamos, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado en la década del 70 con esta influencia muy fuerte del tecnicismo, de la organización de bibliotecas y de pronto había que renovar. Y ahí hay que agradecerle la presencia colaboradora de José López y alguna otra gente, y últimamente con la Universidad Complutense, con la doctora Teresa Bajón, Villaseñor, la doctora Villaseñor, que nos permitieron acercarnos a una nueva forma de pensamiento. Pero, ¿saben qué es lo más interesante con la que nos encontramos nosotros para renovar el pensamiento? fue con el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, el IBI, que creo que es un espacio de reflexión. Me imagino a su interior con ciertas diferencias, con mucha disputa académica, me imagino que eso hacia afuera no se la nota. Pero, sin embargo, ahí nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que hay una tendencia fuerte, por lo menos para el que llegó a nosotros, de hablar de ciencias de la información. Y eso, ¿cómo se expresa en nuestra disciplina? ¿Cómo se ha expresado? La renovación de nuestra carrera se da más o menos hace dos o tres años. Es decir, había que romper con esta forma de estructura de bibliotecas técnicas y darle otro sentido, actualizarla, modernizarla, lo que nosotros lo hemos llamado, a partir de un estudio mucho más amplio, que es de las ciencias de la información, ligada a la documentación. Y eso nos ha abierto el panorama de distinta manera, y ahí tenemos la influencia mexicana, muy fuerte, por suerte, que nos permita hablar. Y claro, que nosotros lo hemos readecuado a nuestra realidad. Y ahí hablamos ya no solamente de las ciencias de la información, como el eje, la estructura mayor, y aparece ahí archivología, como simplemente una mención, bibliotecología y documentación, como una mención, y museología, que se incorpora a este proceso. Entonces, ahí nosotros nos renovamos, y creo que esta manera de ver ha dado un buen resultado, porque la presencia de estudiantes ha comenzado a incorporarse masivamente, y eso lo han podido observar los que nos visitaron. Tenemos casi congresos que podemos tener como 300 o 400 estudiantes participando de estos eventos. Y además es gente muy joven, bachilleres, ¿no?, ¿cierto?, que han comenzado a acercarse porque el tema les encanta, porque es ciencias de la información, lo que estamos discutiendo, reflexionando. Pero eso hay que agradecerlo a estas dos escuelas, con estas diferentes perspectivas. José López Yepes, cuando habla de las ciencias de la documentación, nosotros no debatimos, ¿no?, y ciencias de la información, la mexicana. Nosotros decimos escuelas, porque son corrientes de pensamiento que están renovando el quehacer latinoamericano de las ciencias de la información. Esa es la tendencia, y eso se está expresando en el nuevo plan de estudios que se va a aprobar, o ya se ha aprobado en realidad, pero que se va a aplicar dentro de unos meses. Lo que nos ha permitido también hacer una, nos va a permitir hacer una acreditación a nivel internacional. Y eso es fundamental gracias a los pensadores, a los que reflexionan. Claro, nosotros les daremos nuestra perspectiva también de este, dentro de poco, ya un poco reflexionando sobre lo que a nosotros nos toca hacer como país y como universidad. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto damos por finalizada nuestra mesa y damos paso a la siguiente, coordinada por la profesora. Gracias.